En el Centro de Agroturismo Folilco del sector de Cordelia, se llevó a cabo la ceremonia de lanzamiento del proyecto del Fondo de Protección Ambiental Año 2017, denominado Vivero Ecocultural, adjudicado por la comunidad José Santos Gilapán. El proyecto consiste en la construcción de un vivero comunitario para la reproducción de plantas medicinales y árboles nativos, con el fin de recuperar la biodiversidad y el patrimonio cultural del pueblo mapuche que se ha visto afectado por la explotación del bosque nativo. En este lanzamiento participó la alcaldesa de Vilcún, Susana Aguilera, concejales de la comuna y el Ceremi de Medio Ambiente, Marco Bichumán. La verdad es que estamos muy contentos de participar de este proyecto de Fondo de Protección Ambiental, que nos permite ir en rescate también de toda esta actividad cultural que tienen las comunidades, un proyecto familiar donde van a participar los niños, donde se van a rescatar las plantas que son tradicionales del pueblo mapuche, pero también las medicinales y por lo tanto logramos abordar aquello que nos interesa mucho, que es ir en el rescate cultural de todas las tradiciones del pueblo mapuche. Y si lo hacemos en el contexto de un proyecto además de ecoturismo, aquí en el sector Cordelia tenemos emprendimientos turísticos importantes, entonces todo va complementando. Esta es una de las zonas donde está rodeada de forestales y este pulmoncito verde que se va a significar, este vivero de plantas nativas y de plantas también medicinales, ornamentales, va a venir a oxigenar todo este problema que también tenemos de la degradación de los suelos, de que tanto pino va secando. Entonces tenemos que ir incentivando esta plantación del bosque nativo que es tan importante para la comuna de Vilcú toda vez que quiere crecer hacia el turismo. Hemos venido aquí a la comunidad José Santos Quilapán para poder dar un lanzamiento a un proyecto muy importante del Fondo de Protección Ambiental que nos va a permitir hacer educación ambiental en esta comunidad en torno a un vivero forestal. Sabemos que hoy día gran parte de las problemáticas que tienen las comunidades están asociadas a la escasez de agua y el exceso de cultivos exóticos que muchas veces disminuyen la napa freática y con ello la disponibilidad de agua para las comunidades. Aquí hay una convicción, las comunidades tienen conocimientos ancestrales en el cual hoy día con este proyecto del Fondo de Protección Ambiental podemos apoyar. Así que contentos porque no solamente se va a construir un vivero forestal sino que también se va a hacer educación ambiental con los adultos y niños de esta comunidad para recuperar ese conocimiento y poder implementar los beneficios de este vivero en toda la comunidad. Así que felicitarlo a la comunidad pero también a la Municipalidad de Vilcún que ha estado permanentemente apoyando el tema medioambiental en la comuna. Así que un saludo a todos y esperamos que este proyecto tenga mucho éxito. Yo me siento muy bien conocer a ustedes apoyando por este proyecto que hemos hecho hoy día y para el futuro, para los hijos como les dije antes, espero que no lo dejen solo, que sigamos adelante por este proyecto, salir adelante una vez en cuando.